Bueno, hace un año no tenía canal, también hay que ser justos, ¿no? Pero bueno, este video, este video es de una mujer chilena que se ha declarado izquierda, que se declara progre, que viva Cuba, viva el castrismo, bueno, no sé si diga viva el castrismo, pero lo que sí es que le gusta la izquierda. Y llega un momento que se queda atrapada en Cuba y empieza a pedir auxilio, pues no, que todo era maravilloso ahí. Vamos a ver. Hola, yo soy una de las 290 chilenas que se encuentran varadas en Cuba. Hay 25 personas también en el aeropuerto y por toda Cuba, acá en este hotel, somos 60 personas. Este hotel está en un centro de foco infeccioso, está constantemente saliendo y entrando extranjeros. Hay plaga de ratones, no es un hotel que estuviera habilitado, pero lo habilitaron ahora para que nosotros pudiéramos estar acá. Cada uno se tiene que costear esto por su cuenta, lo cual más barato son entre 25 y 30 mil pesos diarios para cada uno. En el caso de la Embajada Argentina, le están dando hospedaje, todo, a nosotros nada. Cada día cuenta, todavía no tenemos un número de vuelos, sabemos que si no insistimos, es probable que nos podríamos quedar acá, así que les pido toda la ayuda. Pero está bien, ¿no? Está bien. Cuba es el paraíso, quédense ahí, ¿cuál es el problema? El otro progre, el otro progre que dijo, no hay indigentes en Cuba y que no hay desnutrición infantil, ¿no? Pues que debe de ser maravilloso ahí, ¿no? Todos los suros que la pasan mal por el comunismo se lo merecen, sí, se merecen eso. Es más, si existiera un infierno, el infierno que fuera Cuba, que estuviera Fidel Castro gobernando el infierno y ahí estuviera, le estuviera imponiendo restricciones y no dejando que se manifiesten y no salir del infierno, que ahí se quede, ¿no? Por favor, estamos tratando también de no contagiarnos, de que no nos pase nada, porque sabemos que si alguno de nosotros tiene coronavirus, entonces no vamos a regresar a nuestro país. Es súper angustioso estar en un momento como este, en otro país, en un país que además el jabón escasea, el papel higiénico, todo, tenemos las cuentas bloqueadas por el bloqueo que tiene Cuba, conectarnos y tener, es muy difícil, no nos funcionan las tarjetas, les pido por favor que nos ayuden, que compartan este video, hay gente que necesita medicina, somos niños, tercera edad, familia. Eso se llama vivir el comunismo en carne propia. Eso se llama vivir el comunismo en carne propia. Pero son estos mismos progres, son estos mismos progres los que andan retuiteando que Cuba tiene bloqueo y que por eso toda la situación es de pobreza. Culpa de Estados Unidos. O sea, la dictadura nada que ver, ni la poca libertad económica que hay ahí en Cuba. No, 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 eso no tiene nada que ver. Es el bloqueo dichoso de Estados Unidos. O sea, no tiene nada que ver que al empresario se le sobaje, que no se puedan crear nuevas empresas y expropiese, como diría el desaparecido Hugo Chávez, ¿no? O sea, nada que ver. Vamos a ver qué dice aquí Terry Yoril Castillo. Los zurdos que pasan mal por el comunismo defienden a su régimen. hay unos que sí, hay unos que sí hay unos que dicen te sorprenderías de saber la cantidad de cubanos que dicen no, el socialismo está bien lo que pasa es que no se ha aplicado bien porque es capaz de paraíso amiga es que no decían que el socialismo estaba bien, es lo que yo no entiendo porque se quieren ir quédense ahí, es el sistema económico ideal para vivir por el bloqueo, a veces me pregunto si se creen todas las mentiras que dicen o es que necesitan creer lo que es sentirse bien para decir tanta pelotudez Taiwán por ejemplo, o China, Taipei como se le conoce en otros lados tiene un bloqueo del poderoso China y Taiwán es uno de los cuatro tigres asiáticos Taiwán se ríe de escuchar a los cubanos decir bloqueo de Estados Unidos bueno exigimos un avión de regreso que el gobierno haga algo que Copa, Aeroméxico Latam por favor nos devuelvan a nuestro país no, no, Aeroméxico no venga para acá acá no, no, no allá es que quédense en Cuba ahora viene la opinión de Javier Milei mandan a algunos minusválidos mentales que se dedican a la actuación es más hay uno de esos minusválidos mentales que está pidiendo el comunismo y yo digo sería bueno que mirara el caso de la zurda asquerosa que se quedó parada en Cuba la actriz chilena le pueden pedir comunismo en Chile si estaba rogando que la saquen de la isla cárcel de mierda oye esta actriz esta actriz estará pidiendo lo mismo o sea ya que lo vivió y ya que pudo salir de Cuba ¿no? ¿estará pidiendo lo mismo para Chile? o sea es decir oye amiga ¿sigues pensando que en Chile estaría bien poner comunismo? estaría bueno preguntarle ¿cómo se llama la actriz? ¿alguien sabe? es que yo no sé yo no sé de muchos de actrices ¿eh? por eso mismo ellos no culpan a su régimen creen que si funciona el socialismo sufren pero le meten la culpa a cualquier otra cosa es que a muchos desde niños les han metido Estados Unidos tiene la culpa Estados Unidos tiene la culpa no es culpa de nosotros nosotros te proveemos de todo pero Estados Unidos nos bloquean de Cuba o sea lo único que espero es que Chile haya tenido criterio y la deje ahí a disfrutar el paraíso comunista yo hubiera hecho lo mismo si hubiera sido si yo fuera chileno y fuera parte del gobierno de Chile y anda rogándome diciendo gobierno de Chile ayúdeme ayúdeme por favor sáqueme de aquí yo lo hubiera dejado ahí ¿saben lo que? me parece que hoy le enviaron hoy le enviaron un avión hoy le enviaron un avión el gobierno pero ¿sabes cuál es el problema? es que todavía no aprendió la lección porque la zurda asquerosa decía que en realidad el problema era que Cuba era un país bloqueado y seguro que la boluda también debe ser una globofóbica o sea debe ser de los que se quejan del comercio y después dicen que Cuba tiene un problema por el bloqueo económico o sea sí o sea la contradicción andante ¿no? es decir ah es que los empresarios se hacen ricos se aprovechan de los pobres del empleado y hacen lo que quieren y pero por otro lado es que hay un bloqueo dejen que haya comercio entre Estados Unidos y cuentos ¿de qué estamos hablando? como dice Erick aquí Villafuerte la fatal arrogancia luego Terry saludos de Ecuador saludos de México vamos a terminar a ver qué dice Javier Milei una clara contradicción digamos que muestra el bajo coeficiente intelectual de la persona en cuestión o sea o digamos el efecto que genera el socialismo en la cabeza de los seres humanos que es equivalente a que un trozo enorme de materia fecal se atraviese en el medio del cerebro Erick Villafuerte Villafuerte dice de igual de Guayaquil saludos a Ecuador tengo un amigo Ecuador bueno es de Venezuela pero se fue a vivir Ecuador porque tú sabes que en Venezuela también es un paraíso y la gente en Venezuela la está pasando muy bien y nadie se va de Venezuela entonces también es un paraíso Venezuela bloqueo y bloqueo y bloqueo y bloqueo